Más información www.más.org No. Más allá, empieza el asfío. Por acá se van a estar, por acá. Está pegando la capa. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿En el medio? Ahí está, ahí está. Más allá... Ahí está, no se escondió. Se escondió, estaba ahí. Sí, la viste vos, ¿no? Sí. Este vino para acá y de ahí se quedó, este vino la oreja. Sí. Vamos para acá. Sí. Allá. Allá está. Allá. Ahí, ahí. Allá. Va, va. Ahí. 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 No, no es. O no. No es. No puedo abrir la cosa. Va, va, va. No puedo abrir la cosa. 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 Gracias.